Hola chicos y chicas y bienvenidos al primer vídeo del canal de Subwayhunter. Para los que no nos conocéis, somos una tienda localizada en Asturias, que tenemos página web, y nos dedicamos a la importación de productos de Asia, desde ropa hasta alimenticio y, por supuesto, cosmética, que es lo que nos viene a reunir el día de hoy. Una de las preguntas más realizadas por nuestras clientas suelen ser, ¿Qué es una BB Cream? Y, por supuesto, ¿Qué es la diferencia de las BB Creams que tenemos aquí? Es decir, ¿Qué diferencia de las BB Creams coreanas de las europeas? Sobre eso va el vídeo de hoy. Os explicaremos las diferencias entre una BB Cream coreana y una BB Cream europea, y os explicaremos también cómo aplicar una BB Cream, que es una duda muy frecuente que solicita. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué es una BB Cream? En Europa, una BB Cream es una hidratante con color, que lleva protector solar en pequeña medida, y algunas llevan complejo vitamínico, generalmente vitamina C. Frente a este tipo de BB Cream europea, tenemos la BB Cream coreana, que es una base de maquillaje con mayor o menor cobertura, que lleva un complejo hidratante dentro de ella misma, que tiene un factor solar de medio a alto, y además tiene efecto de tratamiento. ¿Qué significa esto de que tiene efecto de tratamiento? Quiere decir que con su uso nos va a solventar pequeños problemas del rostro. Si, por ejemplo, tenemos la piel grasa y con tendencia acnéica, y compramos una BB Cream para ese tipo de pieles, mientras estemos usando la BB Cream, esta nos va a tratar de la piel grasa y el acné que tengamos. Muchas de ellas, además, previenen el nacimiento de nuevo acné. Uno de los beneficios de las BB Creams coreanas es que, pese a que se sienten muy ligeras en la piel y parece que no llevas prácticamente nada, tienen un poder de corrección y de cobertura medio-alto. Es decir, dejan respirar la piel mientras las llevas puestas, no sientes como si llevases una gran capa de maquillaje, pero cubren perfectamente imperfecciones, pequeñas manchas y despigmentaciones. Es decir, estas pequeñas marquitas rojas o marquitas blancas que nos suelen salir, pues, por piel sensible, edad, manchas de sol... ese tipo de cositas. Una de las cosas que más preocupan a nuestras clientas es que la BB Creams se ajuste a su fototipo, ya que las BB Creams suelen entrar entre dos y tres tonos a elegir. Si tú tienes un fototipo alto, es decir, un color de piel oscuro, y la BB Creams es de un tono 1, que suele ser el más claro, no se ajustará a tu tono de piel. Sin embargo, si tu tono de piel difiere entre uno y cuatro tonos del color original de la BB Cream, la BB Creams se adapta perfectamente a tu tono de piel de manera natural y como si fuese exactamente de tu mismo tono. El segundo punto que nos ocupa, que es tan importante como el primero, es cómo aplicar una BB Cream. En nuestros stands, cada vez que una clienta compra una BB Cream, muchas veces nos preguntan cómo se aplica una BB Cream. Si se puede aplicar con las manos, con pincel... En definitiva, cómo se aplica, ya que es una base de maquillaje, pero suelen ser bastante más fluidas que una base de maquillaje y la gente no suele saber muy bien cómo usar este tipo de cremas. Bueno, una BB Cream es muy fácil de usar. Las que, como esta que tenemos aquí de Tude House, tienen una bomba, la bomba automáticamente cuando tú le das, te saca, por así decirlo, la cantidad recomendada que tienes que usar para tu cara. Caras más pequeñas usarán un poquito menos, caras más grandes igual necesitarán un poquito más. Pero orientativamente suele ser la cantidad justa y necesaria para que la BB Cream tenga una gran cobertura sin parecer que te has puesto 20 kilos de maquillaje. Hay tres maneras y media, por así decirlo, de aplicar una BB Cream. Puedes aplicarla con las manos, si te has lavado las manos previamente, sin ningún tipo de problema. La BB Cream se adhiere mejor a la piel y coge mejor el tono de la piel si recibe, vamos a decir, el calor propio de la piel. Así que si tomas tus dedos y la aplicas en movimientos suaves y circulares, la BB Cream cogerá tu tono de piel y se implementará mejor con tu propia piel a una velocidad mucho más rápida. Otra manera de aplicar las BB Creams es con una Beauty Blender húmeda. Simplemente toma la cantidad recomendada que te manda la BB Cream con el pan, colócate unos puntitos de la BB Cream por toda la cara y con la Beauty Blender la vas a toquecitos difuminando e implementando con tu piel. La tercera manera es como una base de maquillaje normal y corriente con un pincel que bien puede ser de lengua de gato o de mofeta. Y la última opción, que es la que digo que es la opción y media, consiste simplemente en ponerte tu BB Cream con las manos como lo harías normalmente y luego con una Beauty Blender seca aplicar unos toquecitos simplemente para quitar cualquier exceso y que la BB Cream simplemente mejor y dé una apariencia más suave, más fina, más que llaman de carita de bebé a la piel. Y bueno chicos y chicas, esto ha sido todo por este vídeo de hoy. Si te ha gustado no olvides darle manita arriba y recuerda suscribirte para estar al tanto de las novedades tanto del canal como de nuestra tienda. ¡Chao, chao!